El empate en cero 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 Pero te da intento a ti Que fue muy bien Ahora lo que No me Por ejemplo Ahora estoy viendo La clasificación que le dan A Ronaldo De seis puntos Promedio Más Más O sea no fue un buen juego Porque no hizo juego Literalmente Estuvo solo todo el tiempo No pudo jugar Le dice que cero Pase clave Porque quise ver Esa parte de ahí O sea que Los dos pases que le dio Agarén Según Tres seis cinco Score No fueron pase clave Entonces ¿Qué es un pase clave? Yo quería Iba a buscar otra cosa Pero al ver el cero En pase clave Entonces Esos dos pases que le dio Agarén Que lo dejó Solo Delante del portero Y no pudo rematar Entonces ¿Qué es un pase clave? Por favor Ilústrame Que yo no sé nada de esto Pase clave Asistencia Juego Interno Y externo Pero tocando la pelota Con criterio Para que El rival No rival Para que el rival Se confunda Pero para que tu compañero Quede A disposición De remate O sea que entonces Gareth no quedó A posición de remate Quedó Pero La resolución No fue correcta Tampoco Está bien Pero que ¿Por qué no le pusieron El pase clave a Ronaldo? Yo fui Porque estoy buscando La cantidad de pases clave Que dieron La línea de arriba Completa Acá Acá hay un problema Alex Para que Cristiano Le llegue la pelota Limpia Como le llegaba En el Real Madrid Está bien No podemos comparar Benzema y Payne Con lo que tenemos acá Está bien Pero escuchamos una cosa Talisca No sé si tiene Esa impronta De asistidor Como lo tendría No sé El Pity Martínez Que por su rotura De ligamento Interno En la rodilla No puede jugar Hasta septiembre Exactamente Entonces ahí Entonces ahí te das cuenta Que falta una pieza En la cual El Al Nasser Confíe Y haga jugar El equipo ¿Por qué Cristiano No recibe la pelota Como decís vos? Porque está claro eso Cristiano no recibe Cristiano tiene que Bajar constantemente Cristiano tiene que estar Como asociándose Con los demás Para tratar Encontrar los espacios Él necesita Libertad Él no es Un 9 Lo quieren poner 9 Por la edad Pero no es 9 Él no tiene Esa perspicacia De un 9 Ni digamos Que un Luis Suárez Que es un 9 nato Ni digamos Que de Benzema Que es un 9 asociativo A ver Ale Yo te hago una pregunta Si Cristiano Ronaldo Tiene que jugar de 9 Para vos ¿Quién debería ser El 9 de este equipo? Mayari Pop Está para destiturar El Uveco No, no, no Para eso tú tienes que Para eso El único se fue Abubacar El único 9 se fue Es más Yo juraba Que lo iban a mantener A los 3 Porque para mí Talisca Por la banda Derecha Cristiano por la esquina Y Abubacar Por el centro Eso era Letal Impresionante Sería hermoso Letal ¿Por qué? Porque Abubacar Sería agradable de ver Abubacar Se mete Hasta la mitad De la mitad O sea Hasta un cuarto De cancha Y bajan Los dos Como si fuera Winger Tanto Talisca Como Ronaldo Asociándose Y haciendo por la escala Porque el 9 Sirve de pivot En muchos de los casos Cuando tú tienes Un 4-3-3 Por eso Benzema No creció No Benzema Estuvo en una Maestría Estando con Bale a un lado Y Ronaldo A un lado Por eso Estamos viendo Al Benzema De hoy Porque aprovechó Y entendió Cómo tenía que hacer Las cosas Con dos jugadores Como son ellos ¿Por qué? Porque él no tiene Esa capacidad Que tienen ellos Pero ellos Sí tienen la de él De asociarse Lo que pasa Es que él no puede ser Entonces él tiene que hacerlo Por el centro Ser un libre Por el centro Significa que No te vas a quedar En el punto penal Tú tienes que bajar Buscarla Asociarla Buscarte con el de la derecha Buscarte con el de la izquierda Que aquí No lo están haciendo Abubacar era Que iba a hacer eso Abubacar Se quería ir Antes de llegar Ronaldo Y bueno Llega Ronaldo Y se va a abubacar Entonces tú no tienes nueve Tienes que juzgar Con la bendita Mierkina esta De cuatro, dos, tres, uno Que no le ha convenido A Ronaldo Porque desde que salió Del Madrid Todos quieren ponerlo En cuatro, dos, tres, uno No, aparte Alex Aparte Alex Me parece que Ese doble cinco Tampoco está funcionando No, hoy no funcionó Ni le ha funcionado No funcionó Ni le ha funcionado No conviene Me parece que No sé Se equivoca de entrada También el entrenador Alex Y sin Y sin Me refiero a Rudy García ¿No? Obviamente El técnico de la NASA Y sin ir más lejos Alex Me hiciste acordar Del papel Preponderante Que tuvo hoy Tony Guaqueme El punta Que presentó El alfeja Con el único pivote Me hiciste acordar a él Cuando hablabas de Abubacar Justamente Abubacar De nacionalidad camerunesa Guaqueme Nigeriano Prácticamente Vecinos Fijate lo que ha hecho Hoy Tony Guaqueme Cómo se sacrificó Por el equipo Total Bajaba Cubría la pelota Ponía el cuerpo Jugaba Tocaba Se desprendía De la marca No tuvo muchas chances Para anotar Pero eso Le está faltando Al Al Nasser Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Voy a poner en pantalla No se ve mucho Ahí Pero Vamos a ver aquí El despliegue Que hizo Guaqueme Se ve Totalmente O sea No pisó Técnicamente No pisó El área Tuvo Todo el tiempo Buscando Desde tres cuartos De un lado Hasta tres cuartos Del otro O sea La verdad que Es como tú dices Fue Totalmente Sacrificado No No Mirá Yo recuerdo Ahora no se me viene Mucho en la cabeza Pero por ejemplo No sé Un nueve Que siempre estaba parado Donde tenía que estar Y que no le hacía falta Asociarse Bajar metros Y estar Encima de sus compañeros Por ejemplo Martín Palermo Sí No Hay que Palermo Palermo Tiene una habilidad Que yo creo que Muy poca gente La tuvo Y es que Estornudaba Y hacía gol Sí Aparte Con cualquier parte Del cuerpo Por eso te digo Hacía gol Y de cualquier manera Estornudaba Y hacía gol O sea Literalmente Es una persona Que Le pegaba feo Era tosco No tenía Como mucha técnica Como dicen ahora Comparado Obviamente Con todo lo que Tenía alrededor Ni hablar Con Riquelme Ni Aymar Ni toda esa Gente Que fueron Contemporánea Pero el tipo Hacía el gol O sea Y eran Y hay jugadores Que tú dices No fueron Y decollaron En Europa Por X o Y Razón Pero se quedan En una liga Por ejemplo Como Palermo Y arrasan Arrollan Hay jugadores De aquí Que tú Te puedes llevar Para allá Para la liga De Arabia Saudita Y hacer Ese mismo trabajo Si le encuentran La posición Claro Claro Yo decía Yo decía Algo Para hacer Algo Transpolarlo A otro deporte Por ejemplo La NBA El caso De cuando Estamos llegando A los 10 minutos Vamos a terminar Aquí En 5 minutos más Para no hacerlo Tan largo Pero bueno Luka Donche Una estrella Genial Loco El tipo Lo hace de todo Pero todavía No tiene un entrenador Que haga que el equipo Juegue con él Y para que él No tenga que hacerlo Todo Si aparte de eso Encima Encima Dallas se queda fuera De prácticamente De los playoff Ya no tiene chances Exactamente Y lo que voy ahora mismo Es La llegada de Cristiano Ronaldo Aquí Es Para el Al Nacer Un boom grandísimo Y se ha visto Con crece Cómo ha ido creciendo El juego de ellos Y que ellos Están teniendo que Jugar A la altura De tener a Cristiano Ronaldo Ahí No le está dando el pelo Bueno Eso se verá Para otras cosas Que los únicos Habían sido Taliska Y también El Pitti Y Gareth Que comenzó A superarse Y dice Bueno Está bien Pero van a tener Que madurar Rápido Porque ya mismo Se están quedando Sin chance A clasificar Para la Champions Yo no Literalmente No quiero ver Y estar cerca De cuando Cristiano Ronaldo Le digan Que no estará jugando Champions No importa Si el Champions De Asia De Burundí De Burundí De donde sea No va a estar jugando Champions Lo 200 que le dieron No le van a saber A nada Es terrible No, no Olvídate Olvídate Todavía sigo pensando Y me rompo la cabeza Alex Y me parece Que encima No hay variantes Para meter Un atacante De punta Que Cristiano Juegue suelto Alrededor Me parece Que es un problema Para Para Rudy García Eso Es que Cuando el equipo Es muy bueno Defensivo El 4-2-3-1 Para mí No funciona Con Cristiano No, hoy quedó más que claro Aparte Alex Ah bueno Mirá Estamos a nueve días Del próximo partido Contra el Algilal Sí En todo este lapso Rudy García Tiene que replantearse Cegamente Lo que va a hacer Con el equipo A la hora De brindar La táctica Para ese partido Y encima Es un partido En el cual No puede fallar El Al Nacer Alex No, ya no Ya no Margen de error Y encima El Algilal Está bien Está un poco más lejos Está a 8 puntos Ahora no 8 puntos Ahora está a 11 Pero no deja de ser Un buen equipo Con un buen entrenador Creo yo Que el Al Nacer Alex Con este panorama Está en problemas Es que va a ser el segundo Del Al Itiat El Itiat Perdón El Itiat Yerat De donde fue la carrera De Fórmula 1 Va a ser La carrera de Fórmula 1 Sí El Itiat Está ¿Cuáles son los partidos Que le quedan? ¿Contra quién es Que tiene que jugar? Yo acá tengo Alex Justo te iba a decir Bueno, obviamente El partido sigue 2 a 0 Sí A ver Un equipo que llega Vencedor en todos los partidos Porque los últimos 6 Los ganó todos Sí Y A ver Tenemos El próximo partido Será El 23 Pero por Copa Sí Contra el Al Gilal Y por Liga Va a ser el 27 Contra el Al Shabab Ambos juegos de local Claro Yo quiero Antes de seguir Por ahí Cerrando ya Este partido Bueno Vemos que Como tú dices Te viene ahí Después le toca Contra El Al Tawon El Al Gilal Es por Copa O sea Sí Contra el Al Gilal Es por Copa Al Shabab Al Abad Al Batem Al Ilat Le toca el Al Ilat El 16 Del 5 Mira Encima de visitante Mira Es el único partido Es el único partido Que tú dices Puede Hacerle algo ahí Y el del Al Shabab Ahí Ojo con el Al Shabab Que es un buen equipo Pero por eso estoy diciendo El 27 de este mes El 27 de este mes Se va a enfrentar Al Al Shabab Yo no sé Vamos a ver Si podemos hacer ese partido El 27 de las 15 Hay que ver Cómo están nuestros horarios Pero está interesante Porque de ahí depende Qué tan importante es Esta empate De El Al Nazar Porque todavía le falta Enfrentar al Al Shabab Y al Al Ilat Al Itiad Después los otros son Aba Tawon Batem Tabe Y El Feia Está bien El Feia Si El Feia le hace esta defensa Está perfecto Pero El Feia es 11 Y Aba Es 9 Aba Espérate Aba le Le remontó Aba remontó el partido Ahora Aba le remontó el partido Y ganó 3 Terminó ganando 3 a 2 Contra el Al Batim Y con este triunfo El Aba está Decimoprimero 9 9 El Aba está 9 9 Claro Tenés razón Tenés razón Sí Pero Pero viste La diferencia que estábamos hablando Obviamente El Al Feia para mí Es el que Tiene que hacer La magia Y quedarse en cero Si el equipo de Al Nacer Y Talisca y Ronaldo Quiere tener Disposición Para ganar la liga Porque Es lo único que queda Que El equipo de Litiat Pierda En uno de los 3 partidos O Pierda O empate Los 3 Contra el Chabal Y Lad Y este de Aba Club Que acaba de ganar Que son los 3 Que pueden tener Chance Porque el Altabón Para mí No tanto El Altabón Tiene 3 empates Una derrota En los últimos partidos Bueno Mediante Será El martes El martes Bien digo 18 de abril Con un partidazo Entre el Al Gilad Y el Al Nacer Y bueno Le queda tiempo A Don Rudy García Para planificar bien El partido Por favor Porque Hoy Hoy el partido ¿Cómo se llama esto? El partido El partido Lo buscó bien Lo hizo bien Al principio Pero no leyó bien Al final Así que Y al final Es lo que cuenta Si, si Totalmente Y este deporte Se gana Haciendo los goles ¿No? Totalmente de acuerdo Bueno Diego Vamos cerrando La jornada de hoy Una jornada de Pascua Feliz Pascua Para ti Y tu familia Y para todos Igualmente Para vos Suscribirse A nuestras redes sociales Te dejo para Exactamente No se pierdan nada Estén en contacto Con nosotros Si nos vemos La próxima Termine bien el domingo Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Chau Hasta luego